Esta primera etapa de la reconstrucción y ampliación de la vitapista, pues el día de hoy la inauguramos y bueno, pues la verdad es que muy contenta porque yo siempre lo he dicho, los trabajos en equipo se hacen mucho mejor. A pesar de que es un trabajo que sí es cierto, es recursos propios, con recursos propios del municipio, el Club Rotarios se une a nosotros y nos pone este espacio, este punto, para hacer un punto de descanso, un punto de hidratación y esto es algo muy maravilloso porque nosotros hicimos ya la obra pero faltaba este espacio en donde Rotarios se anota con este apoyo y pues es bastante bueno para nosotros. Ustedes saben que este kilómetro 100 pues fue una reconstrucción desde la base, se puso una base muy sólida y además se le puso la guarnición con su pintura y además las bancas. Consideramos que era muy importante a petición de algunos deportistas el instalar algunas bancas precisamente porque en algunas ocasiones ustedes saben, gente mayor viene a caminar a este lugar y pues siempre necesita un espacio donde poder descansar. Por un lado y por otro lado, la iluminación que es un tema muy importante para nosotros. Queremos que este espacio sea un lugar donde la gente pueda venir a caminar tranquilamente aún en la noche, que pueda salirse a caminar con la familia, con los niños, con la gente grande pero por supuesto tiene que tener una buena iluminación y en eso ya estamos trabajando. Ya por ahí pusimos algunas luminarios pero faltan algunos pequeños espacios. Pero bueno, pues la verdad es que bien contenta de poder lograr este espacio para los deportistas, para los ciclistas y también pedirles que si han de continuar el camino hasta el río, pues sí pedirles que sigan las recomendaciones. Por ahí pusimos una lona, un tabloide con las especificaciones muy claras de las personas que quieran caminar de las boquillas hasta el río, hasta llegar al río. Tienen que seguir ciertas recomendaciones para evitar accidentes. Vienen claramente las especificaciones. Una de las importantes que a mí me llama mucha atención y ojalá que todas las sigamos es que si se les hace tarde y se les hace de noche, prendan una luz para poder observarlos porque es muy complicado para los automovilistas que vaya caminando una persona y en la noche no es fácil de verla. Entonces, así como esas son una lista de recomendaciones para todas las personas que quieran caminar por esta zona.